Música Pero es que no me sale Ignacio ahí, no sé, en la lista no me sale ese nombre ¿Quién ganó ahí? ¿Quién ganó ahí? Ángelo Ángelo ¿Quién queda el segundo? Vale el segundo Ok, dale Vale el segundo Mira Este ¿Cómo se va corriendo? ¡Vamos! ¡Ángelo! ¡Otra vez! Sí, está ahí Perdóname De verdad, de corazón, perdóname No, 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 no ¿Alguien se está usando spray o algo así? ¡No! ¡Ángelo! Es el ganador Ya ganaste, papá Vámonos para atrás Dime qué quieres, Matatán Tienes 1200 Pero si quieres la skin esta de Bueno La nueva La skin La nueva Ok, perfecto Ahí está, papi Ponte a la que te quiero ver De nada Ponte la que te la quiero ver puesta Buena Buena Ok, papi Gracias por participar Nos vemos en el próximo torneo Entonces Bye Bye Gracias por haber visto otro video de Susy Y te Me complace en informarles que ya estamos Casi por cumplir los 100 suscriptores de YouTube Para participar en este sorteo De los 100 suscriptores Tienes que darle like a este video Tienes que compartir este video Y tienes que comentar con el Epic Name Cuando yo vaya a hacer el directo del sorteo Los voy a poner en la ruleta Todo aquel que haya comentado su ID aquí Y debe de estar en el directo ese día Para reclamar su premio Gracias por vernos